En el día de ayer, la Procuradora Fiscal Titular de la Provincia Duarte, Esmael Rodríguez, hizo unas afirmaciones. Aseguró que aún el Ministerio Público, como se trataba de una empresa privada, una instancia privada, no había iniciado una investigación. Sin embargo, usted ahora, en el marco de la rueda de prensa, establece que ya han apoderado al Ministerio Público para iniciar un proceso judicial. Entonces, para que aclare esa situación, y en ese mismo tenor que se refiere a la misma cuestionante que hago, ¿estarían ya ustedes solicitando para que se conozca a medida de coerción a los supuestos implicados en este desfalco millonario? Por supuesto. Mira, tú sabes que hay etapas del proceso. Hay una etapa que es preliminar y pasa de una etapa, antes de esa etapa preliminar, hay una fase investigativa. Esa fase investigativa en los crímenes que son financieros o delitos de robo, como es este específicamente, esa etapa tiene una fase secreta de investigación. Por lo tanto, entiendo la posición de la fiscal de no decir públicamente que se está investigando. Pero en estos momentos, varios de nuestros representantes se encuentran reunidos todavía con la fiscal e incluso se están llevando a cabo las compilaciones. Ya la querella está también instrumentalizada. Y si se van a soltar las medidas correspondientes, en la medida también que la fiscalía pueda ya determinar las responsabilidades. Porque, como decimos, recordemos que esto es un tema muy complejo. ¿Por qué? Por la relación que hay y por la tecnicidad, la complejidad del crimen. Y por lo tanto, hay que determinar mediante unas pruebas que son muy certeras con auditorías forese. Entonces, ahí se va a determinar entonces ya la forma del esquema y sí se va a determinar la responsabilidad en cadena de cada quien. Del cajero, del gerente y de todo aquel que pudo haber beneficiado o perseguido dinero de manera ilegal.